No sé por qué cambiaste y te alejaste Me quedé con tu aroma imaginándote Las noches son más frías Cada vez que me olvidas No sé por qué cambiaste y te alejaste Me quedé con tu aroma imaginándote Yo te noto más fría Cada vez que me miras Y a mí me pone mal que tú pienses que estoy loco Que siempre pienso mal, que pienso que estás con otro Pero dime dónde estás, bebé Te llamo y no contestas el ser Y a mí me pone mal que tú pienses que estoy loco Que siempre pienso mal, que pienso que estás con otro Pero dime dónde estás, bebé Te llamo y no contestas el ser Dime por qué no me besas y te vas Sin decir cuándo regresas Y qué mal, yo que a ti te quiero a todas Ahora eres una usadora Con mi cora Y te olvidas de la flor y los besos que te di Yo que no creía en amores y en tus ojos creí Baby, por qué no hablas claro y me tratas así Tú muriéndote por él y yo muriendo por ti Y te olvidas de la flor y los besos que te di Yo que no creía en amores y en tus ojos creí Baby, por qué no hablas claro y me tratas así Tú muriéndote por él y yo muriendo por ti No sé por qué cambiaste y te alejaste Me quedé con tu aroma imaginándote Las noches son más frías Cada vez que me olvidas Y a mí me pone mal que tú pienses que estoy loco Que siempre pienso mal, que pienso que estás con otro Pero dime dónde estás, bebé Te llamo y no contestas el sol Y a mí me pone mal que tú pienses que estoy loco Que siempre pienso mal, que pienso que estás con otro Pero dime dónde estás, bebé Te llamo y no contestas el sol Y te olvidas de la flor y los besos que te di Yo que no creía en amores y en tus ojos creí Baby, por qué no hablas claro y me tratas así Tú muriéndote por él y yo muriendo por ti La verdad es que te llamo y no contestas el sol Gracias.